Buenas señores, bienvenidos a un nuevo video Gente, informaros que en Playstation Store Tanto de Playstation 5 y Playstation 4 Si vais al buscador Y buscáis el Assassin's Creed Origin Poneis Origin, vale? Con que pongáis Ori, ya os sale Aquí lo estáis viendo, vale 70€, ya sabéis, vale? Pero hay una prueba gratuita De acuerdo? De si podéis jugar el juego completo De si el juego entero, vale? Por cierto tiempo limitado En el caso de Playstation 5, me sale aquí Le doy a la versión demo, de acuerdo? Que es la prueba Que aunque ponga demo, es el juego entero, vale? Es el juego completo, si os da tiempo a pasaroslo Oye, bien, vale? Y bueno, le dais y lo podéis descargar Lo podéis descargar ya La prueba empieza, aquí lo estáis viendo El 16 de este mismo mes Es decir, hoy estamos a 14 Dentro de dos días, o sea, el jueves Si no me equivoco Hasta el 20, es decir, lo que va siendo el fin de semana Vale? Vais a poder jugar al juego completo Hay que decir una cosa Si lo vais a descargar en Playstation 5 Este juego ha sido actualizado Vale? A la versión, por así decirlo, Playstation 5 Aunque ponga versión Playstation 4 Pero, cuando entráis al juego Podéis jugarlo a 60 FPS Vale? Y 4K creo, vale? O resolución casi 4K El caso es que se va a ver mejor Y va a ir más fluido Que en Playstation 4 Pero, aun así, lo podéis descargar Tanto en Playstation 4 y Playstation 5, vale? Y como digo Del 16 al 20, vale? Juego completo, vale? Luego ya tendréis que pagarlo Si queréis jugarlo O esperar otra prueba gratuita Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Aprovechar Ya podéis descargarlo Y a partir del 16 Ya podréis jugarlo Como siempre Un saludo Y adiós Bibbidi